Entonces, bueno, de todas esas mujeres emergen las maestras brujas también y es muy interesante porque, como bien decía Joaquín Ala en la introducción, las mujeres se empoderaron a través de ser maestras en su oportunidad de lanzarse a la esfera pública y ser maestras desde los cuidados y sobre todo desde la renovación pedagógica. No podemos olvidar que muchas de las grandes figuras de la renovación pedagógica en la Segunda República eran mujeres. Hoy día se hablan de los hombres constantemente pero hay muchas mujeres ahí que contribuyeron a la renovación pedagógica, al antifascismo y que muchas de ellas acabaron teniendo que exiliarse. Me viene a la cabeza las hermanas Urizpi, por ejemplo, dos navarras que estuvieron en Barcelona y acabaron muriendo en Berlín en los 80. Sí, sí. De hecho, toda la generación del 68, la generación del 98, la generación del 14, la generación del 27, desde el punto de vista de las mujeres, pues son maestras. Son maestras que consiguieron una vida independiente ejerciendo el magisterio y que cada una tenía su propia pedagogía, pero participaron también de los movimientos que hemos descrito. Yo creo que es vital entender que entre la pedagogía y la ideología van de la mano siempre y que precisamente la libertad está como en el medio de todo eso. Es la práctica por liberar también, que sería un poco en la línea de algunos de los libros de Bell Hooks también, que hablan precisamente. El pensamiento crítico como práctica para fomentar la libertad ante todo y yo creo que eso estaba en el centro de lo que se proponía desde la institución de libre enseñanza, desde la escuela moderna, todas estas maestras. Entonces, planteaban la libertad epistémica y la libertad como también de la propia existencia. Pues sí, la escuela Montessori, las escuelas Freinet, que llegaron a nuestro país, de hecho, ¿no? Llegaron. Y el modelo, además se generalizaron en el momento en que se organizó la Escuela de la República, ¿no? Entonces, se generalizaron esas innovaciones, ¿no? Y, desde luego, que estaban asociadas a un proceso revolucionario. Aquí, en otro momento, quizás más adelante, hablaremos acerca de que, en general, una concepción progresista de la educación no se puede olvidar de la libertad. Es decir, la libertad es el fundamento de cualquier práctica educativa, ¿no? Sí. Y sería absurdo caer, de nuevo, en la adoración a una especie de totalitarismo de la razón, ¿no? Negar la diversidad, negar la pluralidad y no reconocer, pues, que cualquier práctica liberadora es a favor del ser humano, ¿no? De todos los seres humanos. Yo, ahí estaba pensando, cuando habéis dicho lo de la libertad en la educación, que, ¿qué libertad? La del niño, de hacer lo que le dé la gana, la del maestro, de hacer lo que quiera, o la de la administración, de ponerte la soga todo el día. Uf, hombre, yo creo que la libertad debe de existir basándonos en los derechos humanos, ¿no? Y respetando los derechos humanos y de la infancia. Evidentemente, sabemos muchas veces las administraciones, qué proyectos tienen detrás, ¿no? Qué proyectos ideológicos, qué proyectos políticos siguen. Para mí, como docente, el entender la libertad con mis alumnos supone aceptar que disientan, ¿no? Que no estén de acuerdo conmigo y enseñarles a que puedan construir discurso en esa negación de lo que yo les pueda estar proponiendo. Porque en clase muchas veces pasa, ¿no? Que tú igual después has estado haciendo un acercamiento sobre una metodología o algo, y nos pasa con el translingüismo, en el translingüismo y en el País Vasco, tienes esos detractores por los peligros que tiene para con el euskera, ¿no? En la consistencia de lenguas mayoritarias versus minoritarias. Y yo siempre les digo, a mí me podéis, o sea, yo quiero que penséis hasta qué punto esto os parece que es algo válido, útil en el contexto. Pero no es un no por un no, sino vamos a aprender a disentir y estamos en igualdad. Vamos a aprender, y eso es para mí lo valioso, ¿no? La libertad es darles la oportunidad de decir que no y que aprendan a discurrir en ese no el porqué. Eso en la etapa universitaria, claro. En otras etapas, bueno, en la ESO creo que también es extrapolable o en primaria. O sea, creo que eso es algo que se tiene que enseñar desde la primera infancia, ¿no? Sí, en infantil, bueno, tú también has estado en infantil en los primeros años. Esa libertad sí que se les da, ¿no? Que se suba ahí contigo, Carmen. Espera. No, que, bueno, pues hablaba, es una compañera que te lleva ya bastante tiempo jubilada y que sí que, bueno, pues al principio sales de la escuela con las ideas de las pedagogías de Montessori, las vas poniendo en práctica y lo haces, ¿no? Yo, de hecho, he estado trabajando en infantil y sí que les das a los niños la libertad de decir qué quieres que hagamos, te parece, vamos a discutir tú qué piensas, tú cómo lo harías. Pero yo también me estaba refiriendo un poco a esa libertad de que los niños hacen lo que quieren porque están en casa acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Que, como diría mi abuela, es más un libertinaje que una libertad, ¿no? Entonces, y sobre todo que los padres vienen también demandándote la libertad del niño de, oye, que si no quiere trabajar o no quiere hacer esto que le has mandado o no quiere, pues que el niño es libre, ¿no? Esa sería la... Bueno, es un debate muy bonito, ¿no? Es un debate muy bonito porque no tiene una solución taxativa. Puede responder diciendo esto o esto. Y más cuando tienes a una administración detrás que te dice que hay que cumplir una serie de criterios que tienen que llegar, en mi caso, sabiendo leer y escribir a primaria, por ejemplo, que también te pueden no tocar las narices, pero bueno, pues si llamas la atención, si no te lo llama la administración, te lo llaman directamente los padres, ¿no? Pues ahí estamos como maestros, pues un poco construidos a ver qué es todas las demandas, a ver en qué sitio lo hacemos, ¿no? Pues yo no me quiero imaginar cómo esta gente en los años 30, en los años de la República, por ejemplo, con la institución libre de enseñanza y con toda esta gente que estuvo por ahí, cómo podían hacerlo. Quizá a lo mejor de no tener nada a tener algo, pues era más fácil, ¿no? Pero ahora yo veo muchísimas trabas, pero bueno, que no puedo dejar de luchar. La cosa empezó antes, la cosa empieza siempre desde la cultura popular, porque los primeros gobiernos liberales a mitad del siglo XIX reconocieron, ¿no? Crearon las escuelas normales y reconocieron que las mujeres podían convertirse en maestras, muchas mujeres de extracción popular se convirtieron en maestras. Hay testimonios de las maestras gaditanas que eran furieristas, utópicas y publicaban sus propios periódicos que practicaban con el mismo impulso la educación infantil y la educación popular, la educación de adultas y adultos. Y iba todo unido. Entonces, esa unidad es la que rompemos cuando ponemos muros e impedimos que las familias también se puedan formar a través de la escuela. Pues claro que se tienen que formar a través de la escuela. Y nosotras y nosotros también. Nosotros aprendemos en relación con la familia, en relación con la infancia. Aprendemos. ¿Cómo que no? Y si por muchos motivos en cada generación los cambios culturales son tremendos. Pero es que no lo son ahora solo. Lo han sido durante toda la modernidad. Que por eso se llama modernidad. Porque las modas son estar en permanente cambio, ¿no? Entonces, pues no hay que sorprenderse. La libertad consiste, por supuesto, en el respeto a la libertad. Y la otra persona también, ¿no? Mi objetivo de trabajo como profesor de secundaria, con el que yo me siento muy satisfecho, satisfeche, consiste en domesticar a los machos para empoderar a las mujeres. Claro, en ese sentido, soy macarenco. Más que, digamos, un educador libertario, ¿no? Soy más macarenco porque tengo que poner límites a los machos que pretenden imponer su ley permanentemente. Más en un colegio, en un centro de educación, iba a decir, un centro público. Que es de educación social inclusiva, más llamado de difícil desempeño. Donde, por muchos motivos, hay muchos más hombres que mujeres en el primer curso. Porque las mujeres, las familias con niñas, tienden a llevárselas a centros de mayor prestigio e incluso a centros concertados o privados. Entonces, la mayor parte del alumnado, también a causa de las repeticiones, la mayor parte de quienes repiten son hombres. Entonces, en el primero de la ESO, la mayor parte del alumnado es masculino. Y yo tengo que ponerles límites, claro. Pero no le pongo límites a su libertad, sino a su dominio. Entonces, hay, pues eso, no hay que pensar que la pedagogía es ingenua. La pedagogía, como mínimo, es sentimental. Es decir, que lo que pretende es educar en la emocionalidad a la infancia. Y más allá de la emocionalidad, ¿no? Porque cuando se habla de las emociones, siempre está hablándose del ego. Cuando hablamos de los sentimientos, estamos hablando de cómo nos relacionamos con las otras personas.